Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen ¿Dónde te digo? ¿Pa' qué se lo gocen? Saben quién es Barbie, les presenta a José Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rique ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar a la rique Dime ma, dime lo que Yo hago lo que toque ¿Pa' qué, pa' qué no te choques? Tiene sensación el bloque Dime ma, dime lo que Yo hago lo que toque ¿Pa' qué, pa' qué no te choques? Tiene sensación el bloque Dime ma, dime lo que Yo hago lo que toque ¿Pa' qué, pa' qué no te choques? Tiene sensación el bloque Dime ma, miren pa' acá Colores Dime ma, miren pa' acá ¡Ey! Dime ma, miren pa' acá Chiquitito, te queda Todos saben que su vida es extrema Dicen que no Pero sé que mi flow le corre por la pena Me decido por ti Como tú, dime quién Como tú, dime quién Dime quién Para mí tú eres la más dura Ya estás en otro nivel Dime ma, miren Dime ma, miren pa' acá Dime ma, miren pa' acá Dime ma, miren pa' acá Sacúdelo Sacúdelo, ey, que tiene arena Sacúdelo, ey, ey, que tiene arena Dale a trabajo, mami, que no te despenas Esto es lo que te corre por las venas Ella tiene mala Ella tiene una diabla guardada Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo al frente de los guardas Esa tipa es una de cara Ella tiene maldad Zogadot Wantanamera I am going to try to yo Monique, yo fui mi dada Yeah Ponte para mí baila slow Wind your body, mama Enciendes la llama Te pones caliente sin playa Baby, no hagas drama I love your body And the way you do the dance to me Show my baby La lemo femo Ya es hora Y si hace tarde No mires el reloj Que lo malo se te sale Si tú quieras Me dices que no Dices que no Me dices que no Dices que no 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 quieras me dices que no, dices que no, me dices que no, dices que no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.